Me usaste y luego te alejaste de mí Me duele el alma, el alma vale sin ti No te lo niego, yo me lo presentí Que ibas a usarme hasta que no te servía Ya yo lo sabía Que la serie de tu amor me dolería por el resto de la vida Si la gente me pregunta cero Yo le digo que ya no te quiero Digo que estoy como tú, contento Pero por dentro siento que muero Y no, si no vas a volver mejor déjalo Por favor, te pido que no No juegues más con mi corazón No vuelvas a decir que lo sientes No inventes, yo sé que no sientes amor Amor Te pido que no No vuelvas aquí ni por error Prefiero estar sin ti que tenerte, quererte y volver a perderme en tu amor 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 Baby, ya no habrá segunda Yo ya aprendo a la primera Ya no me pregunte a ti ni dónde está Que ya no merece que la cagues más Que yo estoy aquí no pensando en ti Y que bien me va Y que bien me va Te pido que no No juegues más con mi corazón No vuelvas a decir que lo sientes Te pido que lo sientes No vuelvas aquí ni por error Prefiero estar sin ti que tenerte, quererte y volver a perderme en tu amor 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 Amor